Roger Pinto, que está en el Brasil. Chonta Pinto, como le decimos acá en el país. Chonta, bienvenido. Qué gusto tenerlo acá en Levántate Bolivia. Buenos días, senador. Juan Carlos, Priscila, mi cariño de siempre. En verdad es un gusto desde las distancias poder abrazarlo. No sé si me están viendo, pero... Sí, lo estamos viendo. Un fuerte abrazo a todos los bolivianos. Senador, es importante lo que usted nos pueda decir hoy, después de que ayer habló el presidente Evo Morales, una vez más ha asegurado que usted no es perseguido político, que usted es un delincuente. Ha criticado además la forma en que lo sacaron del país. Esas fueron las palabras del primer mandatario. Yo siempre digo, me refiero a la canción de Shakira, cómo se puede vivir con tanto veneno, y creo que aquí es lo mismo. Pero a ver, no voy a caer en la facilidad, el insulto, la descalificación, porque eso es lo más fácil, podría hacerlo Priscila, y responderle en los mismos términos al presidente. Pero Bolivia es más grande que los insultos, Bolivia es más grande que el odio, que la mediocridad de nuestro presidente. Son millones de bolivianos que creemos en la justicia, que creemos en la libertad, creemos en la democracia. Yo creo que hay problemas más grandes para resolver en nuestro país que el insulto, que la ofensa, que la descalificación. Yo simplemente le diría a los bolivianos que siempre hay esperanza, que no podemos vivir mirándonos con odio, con rencor, con sed de venganza, que en algún momento vamos a superar ese canibalismo político que nos ha hecho daño a todos. Por cierto, que el país es consciente de lo que ha pasado en mi caso, pero es consciente de lo que nosotros defendimos como principios y valores de libertad. Asumimos una responsabilidad de luchar contra el narcotráfico, de luchar contra la corrupción, de luchar contra el abuso de la justicia. Hoy día, todo aquello que denunciamos, Priscila y Juan Carlos, son hechos totalmente consumados. Denunciamos el manejo abusivo de la fiscalía y la justicia, las redes de extorsión. Hoy día no hay debate. Lo triste es que el presidente siga insultándonos, pero quiera mirar para otro lado cuando el narcotráfico nos ha inundado. Cuando hay gente muy allegada a su gobierno está totalmente comprometida, demostrado. Cuando la corrupción ha sobrepasado todos los niveles que había en el país. Que el presidente opte por insultarme, que el presidente opte por perseguir a la oposición. Por cierto, es un camino errado que no lo llevará nunca a solucionar los problemas de nuestro país, que queremos solucionarlos. Por eso, Juan Carlos, Priscila, a los 11 millones de bolivianos, les digo lo mismo, y al presidente hay que cambiar de actitud. Todos tenemos que cambiar de actitud. No es el camino que ha escogido nuestro presidente la violencia para resolver los problemas de todos los bolivianos. Tengo la esperanza que en democracia vamos a encontrar. La situación en que me encuentro es circunstancial, pero tiene más con una lucha de resistencia que con una oportunidad personal. No es que me sienta cómodo, no es que sea una opción de vida. Es una posibilidad de seguir luchando para que el país y el mundo entiendan qué es lo que pasa en Bolivia y cuáles son los mecanismos que se utilizan para amenazar la democracia a través de la justicia y la persecución sistemática. En un país donde no hay oposición, seguramente que la democracia se siente muy amenazada, porque es difícil, decía Wilson, el presidente americano, perseguir y encarcelar a la oposición y aún querer seguir siendo un régimen democrático. Y eso es lo que pasa en Bolivia. Don Roger, por lo menos se ha anunciado que se va a pedir a la Interpol una orden de captura internacional contra usted y se va a pedir, ayer se pidió formalmente al Brasil, de que lo traigan a Bolivia. ¿Cómo ve esta situación? La veo igual, no ha cambiado nada, Juan Carlos, y no me preocupa porque contra esa irracionalidad, contra ese odio, contra esa mediocridad del presidente y quienes lo colaboran que nosotros estamos resistiendo, no ha cambiado nada. Nosotros esperamos que en algún momento vuelva la racionalidad al presidente y diga, de repente ha llegado el momento de reconducir esto, de repente ha llegado el momento que los bolivianos nos reencontremos. Hace casi 500 días yo le envié una carta al país y le conté mi verdad y le dije al presidente que había llegado el momento de hacer una amnistía, de que superemos ese odio tradicional y canibalismo político, que podamos conformar una comisión de la verdad, que pueda sacar la paja del trigo. Nunca planteé yo una impunidad a los delitos, primero porque no tengo ningún delito, el gobierno no ha podido demostrar un solo delito más allá de los insultos, las mentiras, las medias verdades de la ministra Nardi Suxo. Entonces, lo que nosotros planteábamos al presidente, la justicia, lo planteamos a las Naciones Unidas, al Defensor del Pueblo, a la Iglesia Católica, es que conformemos una comisión que en verdad nos permita reencontrarnos con la justicia y el derecho. En Bolivia, ¿para qué voy a insistir, Juan Carlos, porque lo saben los 11 millones de bolivianos, cuál es el manejo de la justicia, cómo funciona el señor Sosa y los grupos de exterminio político, como es el Ministerio de Anticorrupción en nuestro país? No hay ninguna duda sobre el grado de penetración del narcotráfico en el gobierno, no hay ninguna duda del manejo de la policía y la corrupción. Entonces, el gobierno vuelve a lo mismo, no ha reflexionado, el presidente, lo mueve el odio visceral en contra de las personas. Lamentablemente, nuestro presidente ve en blanco y negro y es tan elemental que ama o odia, no hay matices para él y eso es lo que nos tiene en esa situación. Pero tengo la esperanza, Priscila, Juan Carlos, que llegará un momento en que habrá un punto de inflexión y la sociedad boliviana en su conjunto se cansará de esta confrontación innecesaria, de esta violencia política, de esta persecución sin misericordia. Hay más de 750 exiliados, hay miles de bolivianos que han perdido sus hogares, que han abandonado lo que construyeron en la vida solamente por un odio irracional y por un deseo de la toma absoluta del poder en nuestro país. Senador, se hablaba de la posibilidad de que usted podía ser trasladado a Uruguay. ¿Cuán cierta es esta versión? No es posible, Priscila, hay que ver que los movimientos políticos son muy fuertes, el gobierno se maneja por afectos y desafectos, como te decía, y ve en blanco y negro y estás de su lado, estás en contra. Y el gobierno con ese comportamiento siempre así irracional intentará en la medida de lo posible, en la medida de lo posible de hacer el mayor daño que pueda. Pero es la forma de ser del gobierno y no nos extraña, eso es lo que siempre hemos combatido, esperamos que eso se supere. Pero bueno, no tengo las respuestas, entenderá que todo esto es un proceso en lo político pero también en lo personal. Hay etapas que han sido muy marcadas de aislamiento, soledad, de un plan que podía haber fracasado y hubiese significado la muerte, un plan que no podría de repente haberse materializado y llegar a la frontera después de 22 horas, 1.600 kilómetros. Pero acceder al Brasil sentí como hay el amor por la vida, por la democracia, por el respeto de las personas, todo el aparato del Estado se movilizó, el ministro de Salud insistió en que yo sea atendido a través de médicos en la ciudad de Curumbá, el prefecto de Curumbá se movilizó, buscó, llevó la federal, me dio las garantías, hicieron los trámites de mi refugio y un senador que seguramente quedará en el corazón mío, de mi familia pero también de los bolivianos que por simplemente por un desprendimiento al saber que estaba en la frontera y para proteger mi vida buscó un avión y fue en persona y me recogió y me trasladó a Brasilia. Muchas autoridades nacionales, yo ayer he tenido la visita de la gente de Itamaraty que me han dado la bienvenida, me han dicho que soy bienvenido, que se ratifica el refugio que se nos dio pero que hay que avanzar en la tramitación legal de todo ello. Pero bueno, la política se hace allá, se hace aquí y todos tienen sus puntos de vista sobre temas diferentes, yo no voy a opinar sobre la política brasilera pero también hay sus propios intereses que son afines al gobierno del presidente Evo Morales y el presidente Evo Morales está haciendo todos los esfuerzos, lo único que ellos buscan es cómo se perjudica más al senador Pinto pero es una hazaña sin misericordia, un odio visceral pero bueno lo entendemos así es la vida y no nos queda rencor ni odio solamente el deseo de que los bolivianos superemos esta etapa y podamos todos vivir en paz en el país que nos vio nacer y compartiendo con nuestro pueblo y con nuestra gente. El señor Saboya es un acto heroico así como un hombre de principios y valores cristianos dijo mi vida va a garantizar la tuya y no voy a dejar permitir que vas solo. Me acompañó hizo asumió los riesgos con gente como los fusileros y choferes que asumieron todos los riesgos necesarios las precauciones pero también los riesgos para que eso sea un éxito. Yo creo que hay un número importante de personas que aportaron que hicieron esto posible pero hay alguien que siempre va a brillar como el sol en una operación de esta naturaleza y tendrá su lugar en la historia por el hecho heroico que tuvo. No es porque se trate de Roger Pinto sino se trata por el desprendimiento porque seguramente que lo hubiera hecho por mí lo hubiera hecho por cualquier boliviano como lo hizo por los corintianos que estuvieron durante meses presos y arriesgando su vida siempre estaban los lugares más peligrosos. Eduardo Savoy es un cristiano un hombre de Dios de mucha fe y lo hizo arriesgando su vida por los principios y valores que siempre ha cultivado la defensa de la vida la democracia y los derechos de las personas. Senador ¿cuándo vuelve Roger Pinto al país? ¿Qué tiene que pasar para que vuelva Roger Pinto? Iré mañana si el presidente cambia de actitud y plantea una amnistía para toda la clase política iré los minutos próximos de que haya una voluntad de respetar la institucionalidad y construir un país diferente mucho más inclusive iré los próximos minutos cuando se determine que ha llegado el momento de acabar con la violencia y la persecución no le debo nada al país no le debo nada a la justicia yo no soy perseguido de la justicia a mí me persigue el presidente por no perseguir a los narcotraficantes me persigue el señor Quintana por no asumir su responsabilidad en su relación con el narcotráfico y me persigue la señora Suxo para ocultar las denuncias de corrupción de su marido de su hermano y de las instituciones que ella maneja y los millones de dólares que ellos cobran manejando intereses del Estado yo no soy perseguido de la justicia no le debo nada a la justicia no le debo nada a la universidad no le debo nada la justicia no me persigue me persigue quienes yo denuncié por haberlo puesto en mi evidencia ante la opinión pública todos los actos comprometidos con el narcotráfico y la corrupción Roger voy a hacer una pregunta personal y esta pregunta tiene que ver con Roger Pinto ya más allá del político y del hombre que tiene una visión política de Bolivia se pudo reunir con su familia pudo abrazar a sus nietos a sus hijos ahora ya en condición de libertad Carlos a ver son etapas muy diferentes entenderán ustedes que la ansiedad de conseguir esa libertad es una etapa traumática de poder llegar a la frontera vas a llegar lo vas a conseguir de haber llegado a la la siguiente etapa de poder buscar reorientar reorganizar tu mente los pensamientos en esos 454 días ahí la mente se va deteriorando y se va reduciendo a cosas muy banales o a pensamientos muy sencillos cuando salís a la realidad tenés que volver a encontrarte con esa realidad y volver a pensar diferente he encontrado aquí gente como el doctor Fernando su familia gente de muchos valores cristianos de principios que están haciendo lo posible primero para que yo me sienta seguro para protegerme para darme las condiciones y segundo estamos buscando el reencuentro familiar pero no es solamente la mente los pensamientos lo que se deteriora Juan Carlos también la parte económica es un proceso de destrucción haber estado más de 4 o 5 años con 20 abogados con procesos en todos lados sin poder trabajar haber tenido que evacuar mi familia al Brasil haber estado sin trabajo sosteniendo muchas cosas hay un deterioro económico que habrá también a futuro si habrá que recomponerlo pero por en cuanto buscaremos la forma para reunirnos con la familia para poder reencontrarnos pero mientras nos resuelva varios temas legales aquí en Brasilia va a ser difícil pero además que hay la recomendación de la propia policía federal de que yo no vaya a la frontera con Bolivia por lo difícil que puede ser para el gobierno Evo Morales asumir que yo esté muy cerca a la frontera siempre hay los riesgos siempre hay el peligro entonces será un proceso Juan Carlos Priscila al país tengo la seguridad que voy a voy a reorganizar mis ideas voy a reunirme con mi familia en los próximos días semanas tal vez pero aunque es difícil yo siempre digo que la vida encuentra sus formas de reproducirse y los caminos para seguir avanzando no tengo la seguridad no tengo la duda perdón de que miles de bolivianos rezan por mí cientos de cristianos oraron ayunaron miles de amigos cientos de amigos se han solidarizado y siguen orando por mí y nos ayudarán a recomponer todo esto pero sobre todo más allá de lo personal de lo familiar yo sigo pensando que el país necesita una alternativa diferente que los bolivianos tenemos que reencontrarnos que tenemos que volver al camino de la paz de la convivencia pacífica que podemos vivir sin odio sin rencores sin sed de venganza y seguiré trabajando lo haré en la medida de lo posible en el campo que se me permita y si es solamente desde las oraciones lo seguiré haciendo seguiré orando para que mi país sea diferente para que nos reencontremos y esas vidas esos miles de bolivianos que vi en el exterior simplemente por un odio político puedan volver a su patria y rehacer sus propias familias Senador justamente hablando de esa gente que ha orado por usted como usted lo cuenta la gente que ha pedido que se le dé el salvoconducto que le dice a todas esas personas que en algún momento piensan que se ha perdido todo en el país y que no hay esperanza algunos por lo menos así lo expresaban en las redes sociales No, yo creo que el país no puede perder la esperanza esta es una coyuntura lamentablemente ha llegado gente con sentimientos con pensamientos violentos con ansias de venganza gente que ha tenido traumas en el pasado y taras personales las ha reproducido como políticas de Estado pero eso es coyuntural el país es más grande Priscila los bolivianos tienen que estar conscientes que el país no es el odio de Evo Morales ni el narcotráfico del Chapare que el país no es el odio el resentimiento del ministro Quintana que el país no es el odio y rencor del vicepresidente el país no es las limitaciones y perversidades de la ministra Suso el país es más grande que eso hay millones de bolivianos que pensamos diferente que creemos en la justicia creemos en Dios creemos en la vida creemos en la libertad esto es coyuntural pueden estar seguros que en el tiempo esto será una anécdota pasará yo cuando estaba en aquella soledad sabía que era difícil el aislamiento pero estaba seguro que Dios tiene sus tiempos hay sus momentos y Dios tendrá el tiempo y el momento oportuno para todos los bolivianos pero especialmente para el país que se merece mucho más que el momento difícil que estamos viviendo hubieron seres humanos que me acompañaron gente muy cercana que estaba ahí los fusileros la gente que me asistía como mi ayudante mi tesoro que esta lista vivió soportó acompañó amigos también que asumieron muchos riesgos y que nos ayudaron pero seguramente que la oración de la gente como cristiano seguramente que el ayuno de mucha gente en el mundo llamaba estoy ayunando y Dios hará sus propios milagros yo creo que eso me acompañó y fue la fortaleza y consiguió que gente de bien pueda asumir una responsabilidad ante la imposibilidad de encontrar una salida por cierto Juan Carlos puedo orar para mi la religión no es un motivo de ganar votos o algún beneficio para mi es un es una forma de vida es creer en Dios son principios y valores y puedo orar puedo desde aquí decirle a a Dios que estoy agradecido agradecerle a los millones de bolivianos que nos acompañaron a los hombres y mujeres que fueron fiel desde la distancia y asumieron nuestra causa como una necesidad que debería ser resuelta en el campo espiritual y no en el material yo oro a Dios le agradezco a los cristianos y pido a nuestro Dios que bendiga a cada uno de los 11 millones de bolivianos que comparten nuestra fe que comparten nuestro sufrimiento pero también comparten nuestra esperanza que Dios nos bendiga a todos así sea un abrazo a la distancia Roger desde Levántate Bolivia gracias por la deferencia que usted tiene con nosotros le digo con Priscila conmigo como profesionales con Levántate Bolivia hemos estado de alguna manera en contacto con su hija y hoy por hoy vemos la evaluación de todo esto desde un punto de vista no solo periodístico sino de un punto de vista humano que ha sido siempre la característica que le hemos puesto a la situación desde la denuncia suya hasta el asilo y obviamente el desenlace de todo esto muchísimas gracias senador ha sido un placer tenerlo en el programa buenos días los quiero mucho Priscila mi cariño y no pierdan la fe muchas gracias gracias senador buenos días buenos días Roger Pinto con nosotros Levántate vamos a una pausa y regresamos con nosotros vamos a una pausa